El turno de central, Loesbor, Rocha que fue titular, salva, Paset no quiso ir al banco, no viajó. ¿Qué pensé era que estaban mirando el partido? Apenas desviado de este remate de Maceratesi. Recién le dije a tu hermano que te habían regalado, Milito. Ahí estaba Milito cabeceando y allí está el gol de Cambiaso, 20 minutos de segundo tiempo independiente arriba 1 a 0. Pasa en la última línea con el último defensor antes de la arquivo. Mirá esto. Sí, hay falta de Cáceres. Y Ezequiel González, el árbitro no la cobró, por supuesto que no la cobró, ¿no? Valdásil, el árbitro. Ezequiel González, 25 minutos de segundo tiempo, partido 1 a 1. Se lo puso adelante, formillo. Gracias, empleados. Ya estaba en la cancha el chileno Rosenthal. Tienen que jugar. Destaco la habilita Cambiaso, era la posibilidad del gol de triunfo. Central independiente, pataron 1 a 1.